Activación Huella Zona Pública Seleccione el ícono Ingresar con huella. Leer cuidadosamente la información que muestra la notificación y seleccione la opción Activar. Ingrese el usuario y contraseña de banca digital. Sitúe su huella dactilar para poder configurar el ingreso al app. Ingrese el código de validación enviado vía SMS, Push Notification o token a su celular. ¡Listo! Su ingreso con huella fue activada con éxito. ¡Así de fácil!